A mí se me da por invitarla a tomar 200 copas para olvidarse de aquel amor Para vos Labios sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Queda más amor, no quiere perderte Pero que va Tú por él no lloras más Hoy voy a pedirle que te deje porque ya no vale nada Amiga deja solo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos vos Otra vez se falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito y sepa convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse de inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos vos Amiga deja solo ese palazo Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Y desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocente hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Ser y no sos vos ¡Gracias! ¡Salud!